Love me, love me, love me, say you do En memoria Love me, love me, love me, say you do Los artesanos No caben palabras las ganas de abrazarte Entregarme a cambio de ti Yo si merezco la muerte quiero verte Sentirte un quesuelo, hacerme el fuerte Solo quiero decirte hija porque te fuiste Más sé que una existe si nos volveremos a encontrar Más allá donde las almas se unen después del final Con mi carnal Elías le contaré Las nuevas historias orillas de una nube fumando con gloria Es mi utopía la furia se queda en la tierra Que aquí tu ausencia como una daga se entierra Se aferra a mi mente aislarse de la realidad Pues en verdad me apete este hueco lleno de soledad La verdad es curdadura y el ses no llega a ayuda Yo te extraño a mi manera y escribirte algo me cura Aunque no se sutura no la herida sigue al rojo vivo Tu recuerdo lo llevo conmigo y marca mi destino Y camino y sigo sin fina en su memoria Enciendo un gringo hermano Elías Bifo linda vista y mi hija Jacqueline Es un tiempo difícil cuando se va a un ser querido Solo quedan los momentos que con él hayas vivido Duele aceptar que ya no estás aquí presente Solo quedan los recuerdos en el corazón y mente Verte de nuevo es lo que prefiero Estar a tu lado para decirte lo que siento Te pienso las madrugadas antes de dormir Preguntándome dónde estás cómo estarás si eres feliz En esta noche lluviosa me puse a escribir Recordando los momentos que pasé junto a ti Duele admitir que ya no estás aquí con nosotros En mi mente se quedó marcada la imagen de tu rostro Dios, me has quitado un tío y mis abuelos Un amigo pero sé que tú los cuidas en el cielo Me conoces, te escribo pasando las 12 Para ver si te apareces porque ya fue mi acabose Te lloro, te extraño y todo esto me hace daño Estoy tirado, empastillado, llorándote aquí en el baño Desde ahora, ya no creo en tu Dios, mendigo Se ha llevado mi padrastro, a mis abuelos, mis amigos Y sigo vivo, pero estoy solo en los reales Abrázame mamá, ya no quiero funerales Ay, esta lágrima no para Está lloviendo en mi ventana y la pistola no dispara Soner, dile al reque que lo espero Que sigo siendo aquel rapero que empezó con el primero Pistacho, este mundo está bien gacho Yo mejor me voy pa' España, no me gusta ni el gabacho Y sigo triste, o ya nada me consuela Solo tengo una esperanza que siga viendo a mi abuela Espera, creo que no estaba cargada Lo intentaré una vez más, así que todo a la chingada Ya no quiero vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!